Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a… Honra a Dios, Sebu Pinde, y Él te exaltará. Aquí te habla Gustavo Cornaccioni, soy uruguayo, uno de los ancianos en una iglesia en Montevideo, en la capital de Uruguay, y junto con mi esposa servimos en la iglesia y en varios ministerios aquí en nuestro país. Hoy tenemos un pasaje en esta hora silenciosa para analizar en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 24 al 30, y dice así la palabra de Dios. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Naucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y él revela los misterios que te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría más que en los otros seres vivientes, sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es interesante poder entender la situación en la cual se encontraba Daniel en este momento. En los versículos anteriores vemos el gran problema. El rey Naucodonosor había tenido un sueño y se olvidó del sueño. Y dijo, bueno, si no hay ningún sabio en la tierra de Babilonia que me pueda interpretar este sueño, entonces básicamente iban a morir todos. Y había mandado a este hombre, Ariok, a eliminar a todos los sabios de Babilonia. Y así estaban justamente Daniel y sus tres amigos. En una actitud de humildad, Daniel lo que hace en un principio es ir al rey y pedirle que le dé tiempo. Y va y habla con sus amigos y les dice que oren, que oren para que Dios les muestre y pueda salvarlos de esa situación. Y Daniel se humilla, ora y ora y clama al Señor. Y el Señor le muestra la visión, le muestra lo que iba a suceder. Entonces después de eso viene a la persona que estaba encargada de quitarle la vida, a Ariok. Y en humildad le dice a él ahora, llévame al rey y le voy a mostrar qué es lo que ha visto en ese sueño. Y cuando llega a la presencia del rey, el rey le dice, ¿vas a mostrarme, vas a contarme e interpretar cuál es la visión? Entonces allí en el versículo 27 Daniel le responde que lo que él demanda ningún hombre lo puede hacer. Nadie podía responder a las demandas del rey, pero en el versículo 28 le dice, pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y es hermoso lo que hace Daniel en este momento, porque él primeramente reconoce su debilidad. Él dice, yo no puedo, es imposible para mí hacerlo, pero hay un dios que sí lo puede hacer. Y él puede interpretar este sueño y lo ha revelado y te va a mostrar lo que significa. Acá lo primero que tenemos que considerar es la actitud de Daniel de exaltar el nombre de Dios. Daniel, un hombre sabio, que en primer lugar honra el nombre de Dios y lo pone bien en alto. Él dice, Dios es el que está en el trono y lo dice con sus acciones. Él es el que puede revelar, es el que puede mostrar todas las cosas. Y en ese momento, honrando el nombre de Dios, frente a uno de los problemas más difíciles de su vida, una circunstancia en la cual su vida estaba en juego, porque ningún sabio se había animado a interpretar o a decirle palabra al rey, porque si el rey se daba cuenta que era una mentira, aún así iban a morir. No sé si alguna vez te has enfrentado a una situación tan difícil que vos no puedas resolver. No sé si estás pasando por un problema tan grande que vos digas, no sé cómo salir de esto. No sé cómo encontrar la solución. No hay forma humanamente posible de seguir adelante. No puedo hacerlo. No encuentro el camino. No veo la salida. Estoy en medio de una nube sin salida, sin respaldo, sin entender lo que está sucediendo. Pero hay un Dios en los cielos. El que revela los misterios es el mismo que me puede ayudar. Es el mismo que puede abrir el camino. Es el mismo que puede mostrarnos cómo salir. Es el que extiende su mano y levanta el caído. Pero nuestra actitud debe ser una actitud de un hombre sabio como Daniel. De honrar su nombre de ponerlo en alto, de reconocer nuestra debilidad y de esa manera ser humilde. Dice en el versículo 30, en las palabras de Daniel, al rey le dice que a él fue revelado ese misterio. Dice no porque yo sea más sabio. Humildad no era el más sabio de todos, pero aún así tenía la respuesta que el rey esperaba. Frente a Dios nosotros tenemos que humillarnos y delante del mundo tenemos que ser humildes. Por lo tanto, el hombre sabio es aquel que honra a Dios, que se humilla delante de él, pero que es humilde delante de las personas. Y acá hay un importante que tenemos que entender de lo que Daniel nos está enseñando con su actitud. Y es que el orgullo es la peor de todas las debilidades y la humildad es la mejor de las fortalezas. Así que les animo a que podamos honrar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. A humillarnos delante de su presencia y a ser humildes delante del mundo porque Dios a su tiempo nos honrará. Dios a su tiempo levantará y dará recompensa por lo que hicimos. Qué bueno saber que a pesar de que estemos pasando por el problema más difícil de nuestra vida, por la situación más angustiante, por el problema más difícil de soportar. Aún así tenemos un Dios en el cielo sentado en su trono, pero tan cerca de nosotros que conoce el dolor del corazón, que conoce las circunstancias en las que pasamos y que no nos desampara, que siempre está con nosotros y busca que honremos su nombre. Busca que nos humillemos delante de su presencia y busca que seamos humildes ante el mundo para que su nombre sea exaltado. Que Dios les bendiga y que nos pueda animar con estas palabras sabiendo que Dios es un Dios cercano. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.